Hola chamas, ¿qué saben? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Chamas, ustedes saben, ando con el cabello mojadito, yo. Porque tenía calor y me lo mojé. Yo explicando. Me lo voy a agarrar otra vez porque... Porque entonces después mojo la silla y... También me... no sé, como que tenía fiebre, no sé. O sea, yo creo que es la misma calor de pano, me hace sentir mal, súper mal, súper, súper mal. Es que no quiero mojar la silla. Bueno, total, que se me quitó el dolorcito de cabeza porque en serio me dolía la cabeza. Y dije, ay no, me lo voy a mojar, y me voy a mojar la cabeza. Muchas veces no, que tienes dolor de cabeza y te puede pasar algo y yo. Me duele, tengo calor. ¿Qué tú crees que sea? La calor. Total, eh... Mi hermano no llegó hoy. Dice que viene mañana. Pero bueno, no sé. Vamos a esperar. Hoy no adelanté nada. Me envié con una serie. Ay, yo también tengo que disfrutar. Además me dolía el coco. Y entonces dije, no. Apagué la serie. Traté de dormirme. Y no pude. Ahorita agarré y me eché un poquito de agua. Se me pasó. Total, que me iba a ir a dormir y vi que no grabé nada. ¿Por qué? Porque la niña estaba en el cuarto. Y hoy me dolió... De pan, me dolía la cabeza. No quería hacer nada. Total, que... Mañana sí me voy a poner full. Gracias, gandolas. Mañana sí me pongo full, 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 full. A tope, este, con... Con... Con el audiolibro. Y listo. Ahorita sí me voy a echar un sueñazo. Porque en serio lo necesito. Y ya. Listo. Eso es todo. Así que... Hasta mañana. Las quiero. Tomen agua. Chao, chamas.